5 de septiembre del 2022 Es una fiesta Indú Mi chulita estrenando trenzas Es una fiesta ¡Vamos! Mi chulita de azul, mi bebé Mira ma, mira pa Aquí está la chulita para que la miren ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Muy chulita, mi bebé Bailaron bonito Me gusta gritar a los árabes ¡Vamos!